bueno chicos estamos ahora con un vídeo social es un vídeo que vamos a apoyar a esta chica Jessica ella se acercó a mí y me dijo que ella quería un vídeo para ver si alguien le echa la mano ella conoce también a Teto pero Teto no está ya es noche ella anda con una bebé de cinco meses pero le vamos a dejar las cámaras para que ella nos explique qué es lo que está pasando con su hija así que le voy a la cámara para que ella nos diga hola buenas noches a todos y ustedes que están viendo este vídeo igual como dijo ella venía a buscar a Teto pero no está y yo me la puse en mi camino para que hablar a un vídeo o presentar mi caso el caso de mi niña es ella nació con una enfermedad de la cabeza se llama cuerpo calloso la enfermedad de ella me han dicho los doctores que no está de todo su cerebrito completo la mullaje y le dicen a mí la doctor me dijeron que ella me iba a quedar y me iba a quedar inválida se me iba a morir o iba a quedar como un niño que no me iba a caminar ya son cinco meses que tiene ella gracias a Dios se le agradezco ella confusiona me la confusión me parece de de estendimiento no puede hacer sus necesidades ni sacar su alcohólico son muchas cosas que como le dije a ella me da pena pedir porque la gente como se ponen a hablar y van a estar hablando mira vos saliste que te pidieron porque yo no sé qué es necesidad de mi hija mi esposo trabaja si trabaja pero de lo mismo porque a ella me toca llevar la silla para enero me han dejado cita con ella por la enfermedad que tiene ella que le hago funciones enero no le quita las conclusiones me la van a ingresar son medicamentos fuertes que me han dejado son un día difícil casi no duermo con ella está despegando me igual tampoco él son días que sólo 10 años como llevar las cosas bueno igual la gente me dice ay pobrecita vos por la niña que no sé qué no nos hay que dolor de madre la que sufra con ella son de pelo que ya me he ido con el hospital para que me la estén apoyando apoyar y apoyar y apoyar y no no sé si hay alguien que me puede ayudar como se lo voy a hacer bastante no por mí por mí soy una madre desesperada yo aquí antes vendía el café yo sé que alguno me van a reconocer no sé más que decir bueno este como yo le digo a ella porque ella me dice yo tengo pena salir y le digo yo no estás robando no te estás prohibiendo estás pidiendo una ayuda uno por los hijos puede hacer hasta lo imposible como le digo yo a ella ella no quería salir yo la aconsejé y le digo sabemos que aquí en las redes sociales hay personas de buen corazón que pueden ayudarla se pueden bendecir ella necesita ahorita para pamperes para los exámenes que le van a hacer también verdad unos exámenes que me han dejado comprar unas botas para los gases como ella a su casa no los saca ella quedó ingresada al hospital de la mujer nación me la daban pacha y sólo me la daban la pachita y me la metí a la jugadora y no me le sacaban los aires ella cuesta que me saque los aires y que me haga un dolor soportable que yo lo no sé cómo paso con ella sufriendo porque ahorita está llorando del dolor porque no puede ser cucu ni ni sacar su aire es un dolor soportable de mamá sabemos cómo pasamos todas las que son malas y padres saben cómo son de pelo de depurarse con ella no dormir nada por ella está así mi mami gracias a dios me da la comida yo voy a enfocar la niña pero ya a la hora de salir este vídeo yo le voy a tapar la carita pero para que vean ustedes que si ella tiene su hija en brazo podemos verla ahí a la niña ahí está miren pero la niña bueno ustedes van a ver que le voy a tapar un poquito la cara ahí le vamos a tapar la carita pero ella está con su hija en brazo tiene cinco meses y de verdad necesita ayuda dice para comprarle el medicamento para lo que hace porque ella llora porque no puede sacar lo que hacen no puede hacer pupú también y sabemos que cuando ellos no hacen pupú hay que comprarle supositorios también verdad igual se lo pongo y es un dolor soportable de estar cuidándole atrás todos los días me dijeron los no sé qué decirte yo la estoy viendo a ella ella está antes del vídeo de la que estaba viendo la niña también estaba convulsionando ustedes pueden observar la traje del hospital ahorita este me dice ella de que la tuvo estuvo ingresada ahora la tuve la buena manera fui con ella desde emergencia la iba a la sacarme y hasta ahorita vengo saliendo mi esposo va de trabajar igual porque si es pierde el cuarto un día le quitan el primero y le quitan el séptimo también yo no quería ir de andar del lugar de fumado para buscarme para medicina de ella y la receta la receta la tiene de la de la de la si la medicamento aquí medio la 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 femera la la gota que se llama y el precio no tengo no sé todavía no sabes el precio cuánto cuesta esta porque tiempo me imagino que en la noche llora mala de noche no me deja dormir son de pelo que ella estoy pelada con ella cuando le agarran las conclusiones ella duerme en la pal mía me pega me dicen hasta allá me habla que mi mamá mira me siento mal bueno un vídeo yo lo ando pero no sé si se puede poner más o menos para explicarlo como le ataca a ella vaya así la gaga hacia ella y esas son las confusiones que le atacan a ella cuando ella está confusionando si es cuando le cuando despierte y cuando duerme bastante la dura una hora o dos horas y desvió el duele este mirar es tremendo lo que tú me estás contando yo como decirte te voy a te voy a ayudar yo como la youtuber salvadoreña de parte de mi canal no es mucho porque ya es noche y aunque se compro algo algo de tomar o pagar canciones ya no sé pero yo te voy a esperemos que esas gotitas pesen unos 5 o 6 dólares y lo demás te quede para pan pero para que tú comas yo te voy a hacer la entrega de 10 dólares así para ayudarte yo yo soy fan de ella sigo un día ella subió un vídeo que fue a ver ahí se piso a llorar porque bueno ahí sí es lo mejor fue una mujer gracias gracias no sé qué decirte más pero yo voy a estar dejando el número de teléfono ahí para que quiera comunicarse y yo le voy a estar hablando a ella por favor chicos échenle una mano ella vendía café aquí dice de ahí salió embarazada y ahora la bebé salió con ese problemita de su cerebro es feo como me dice ella si yo no tuviera necesidad no lo hubiera hecho no lo hubiera con eso de pedir verdad ni hacer este vídeo yo la aconseje y le dije yo no estás robando no estás haciendo otra cosa hagamos el vídeo vamos a ver si alguien le echa la mano por su niña ella necesita como dice ella el esposo no puede sola necesitan comprar pamper necesitan tener algo ella cuando la están ingresando medicamentos para la bebé por ejemplo ahorita yo le di 10 dólares esperemos que las gotitas cuesten menos de 10 dólares y lo demás le queda para la comidita o para que le compren pamper a la niña pero si chicos yo he visto a la niña y si la niña estaba convulsionando es tremendo de verdad tener un hijo enfermo es tremendo yo ya lo pasé yo pasaba en el club pasé 3 años en el club mi caso fue tremendo al final pero yo sé que sufrir con un hijo enfermo de verdad yo lo de madre sabemos como un padre así es lo que me dieron los doctores que si yo salía a embarazar me iba a salir otro niño así que me permito como ella pero le doy gracias a Dios que aquí la tengo esos 5 meses que Dios me la ha dado y Dios sabe cuando voy a ver con ella y yo sé que Diosito me la va a cuidar me la va a dar más años yo siento que no quiero bueno y esperemos también que Teto vea este video como le digo Teto yo no me recuerdo haberlo visto este día pero no vino pero porque no echarle la mano a ella en este caso le digo yo las cámaras de mi canal están para ti lo vamos a hacer vamos a ver si alguien le echa la mano también porque no es mentira chicos que tener un hijo enfermo para una madre es lo peor un día se peore de Dios así es bueno entonces esperemos que alguien le eche la mano ahí voy a estar dejando yo mi número de teléfono para ver quién le echa la bendición a la bebé como se llama la bebé? ella se llama Ivania Alessandra Ivania Alessandra entonces vamos a ver si uno de los suscriptores o muchos suscriptores se pueden apuntar también pueden este buscar otro youtuber de su preferencia la cosa es ayudarla a ella no importa que sea con la youtuber salvadoreña o sea con Teto o sea con los demás compañeros de la plaza pero ahorita ella necesita y de verdad les digo yo he visto a la niña ahorita y no estamos mintiendo así que gracias por haberme permitido también a usted por eso y si hay bendición se lo voy a agradecer mucho y voy a dar mi testimonio y el día que yo la precisara le voy a invitar a ella para que vea lo que yo le he hecho y eso es lo que ella hizo por mi gracias gracias bueno y esperemos que la gotita se alcance para comprar la gotita de la niña porque pobrecita imagino como le debe de doler su estomago así que bueno entonces chicos nos vemos en un próximo video y esto es un video de servicio social apoyemos a esta chica con su bebé porque ahorita si lo necesitan nos vemos en la próxima